Yo me acuerdo el partido del Lleida, precisamente porque se desplazó muchísima gente de aquí de Tarragona. El hotel estaba al lado del campo del Camp de Sports de Lleida y me acuerdo cuando salimos después de la merienda, después de la charla que íbamos al campo, el camino hasta el estadio del Lleida, hasta el Camp de Sports, es que estaba lleno de gente de Tarragona. Fue brutal. Es una pasada. Yo, como futbolista, al final has vivido bastantes cosas y tal. Es uno de los momentos que con mayor recuerdo guardo, o sea, como mejor recuerdo, porque esa situación, claro, ya se estaba hablando que había un movimiento masivo al campo del Lleida y tal, pero cuando llegas allí dices, ostras, esto no puede ser. Sales del hotel y te encuentras todo aquello. Y luego sales a calentar y había medio largo y toda la parte de atrás de la portería llena y digo, pero esto que... Y claro, al final todo esto te llevaba en volandas. Anar-te en el camp de Lleida y... Ostras, no sé. Més gent de Tarragona que deies. No sé si hi havia 5.000 o 6.000 persones. Teníem la meitat del camp ocupat per gent de Tarragona i l'altra meitat o menys eren la gent de casa. No sé si deu ser el... Possiblement deu ser el desplaçament, no recordo, però no recordo cap altre... A Castelló va estar bé, però jo crec que el de Lleida va ser molt millor. Però és que el de Lleida estem parlant de segurament 5.000 o 6.000 persones. No sé si en algun moment determinat el nàsticat donat a portar. I a més guanyes, guanyes com guanyes en un partit, bueno, dificilíssim. Sí, difícil. Complicadíssim. Complicadíssim, complicadíssim. La Lleida era un bon equip. A Lleida no sé si recordo que ens havien guanyat aquí a casa. Sí, sí, ens havien guanyat aquí a casa. Llavors, a casa seva... Però, bueno, el fet, tot aquest fet, tota aquesta situació, tot el que sigui possiblement el desplaçament més massiu de l'afició de Tarragona, ja et dóna a entendre una mica que la gent començava a veure que hi havia la possibilitat que pogués fer alguna cosa més important del que a priori estava muntant l'equip al començament de temporada. 5.000 persones i acabes guanyant. És un partit que a part acabes guanyant i, bueno, un impuls més al que va ser la consecució final de l'objectiu màxim, no? Tota la gent de Tarragona estava allà, home, 6.000 persones de Lleida. A veure, va ser extraordinari. Vull dir, i van guanyar, com tu dius, no fent un gran partit, però sapien que podien guanyar i que tenien que guanyar i vam acabar guanyant. I aquell dia, jo aquell dia, mai veure que estàvem, que no podíem fallar de cap manera, no? Ese partido es un partido que las pasamos ganutas y ganamos de aquella manera, o sea, lo más normal, es no haber ganado, no? Pero, a ver, la suerte sonríe, no? La suerte sonríe y, como te decía al principio de la conversación, a veces no tienen que pasar cosas muy distintas cuando yo veo partidos para que el resultado sea otro, no? Pues a lo mejor no tenía que haber pasado cosas muy distintas para que el Lleida no perdiese ese partido, no? Porque al final tuvo tantas ocasiones como nosotros o más, pero al final, al final tú tienes puntería, tú a nivel mental piensas que te van a salir las cosas y te salen y el que está en frente, pues no se siente, no se siente como tú, no? Ese partido, el desplazamiento de seis mil personas, eso es porque la gente ya estaba embalada, no? Si no, no van seis mil personas. Si estamos siete puestos más abajo, no van seis mil personas al Lleida. O sea, los dos fueron, bueno, un parado, pero fueron consecuencia del dominio que teníamos del partido, o sea, realmente, prácticamente no nos generaban ocasiones y recuerdo Mate Billis en aquella época en el Lleida que era bastante killer, andaba metiendo muchos goles y era un jugador peligroso, pero prácticamente no tuvo opción, no? Y nosotros nos mostramos muy sólidos, muy fiables sobre todo y luego explotábamos también las jugadas a balón parado, o sea, con gente potente, gente que venía de atrás, que aparte que éramos un equipo, pues teníamos muchas variantes, o sea, es que ya llegaba un momento que hacíamos gol de diferentes formas y era muy difícil de parar. Cuando pienso en el partido de Lleida siempre me acuerdo de ti, porque fue un partido muy difícil. Me dio una hostia el portero a la cara, por eso. Me dio una hostia, me dio la cara y caí. Sí, sí, bueno, pero ahí todo el mundo cantando y a ver, el Lleida, ¿no? Cantando el gol y bueno, si la hostia se la había llevado Lleida, bueno. El Lleida estaba tieso en el suelo, una hostia en la cara, ¿verdad? Recuerdo cuando acabó el partido, que nos metimos al vestuario y que bajó el preso y nos dijo salir, que la gente está en la tribuna y que hay que salir ahí a estar con ellos. Y ahí ya se veía que todo el mundo empezaba a soñar y nosotros mismos, nosotros mismos ya decíamos, hostia, que la vamos a liar y que la vamos a liar y hay que apretar y hay que darlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!